Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Disney Media Distribution Latinoamérica realizó hoy su tradicional screening para sus compradores de América Latina, destacándose Hasta que te conocí, la primera en una serie de biopics que realizará la compañía. La cadena hispana Telemundo consiguió un 8% más de ratings que el año pasado y logró el mejor promedio de su historia en Prime Time. Con más de 30 años al frente de su conocido talk show, el irreverente David Letterman se despide hoy del Late Show por CBS. Matriarcas de TVN obtiene una buena misión de audiencia, consiguiendo además posicionarse como un trending topic en redes sociales. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil recibió finalmente 4 ofertas para competir de la licitación por la explotación de derechos de satélites que se realizará el 26 de mayo. Cashet International anunció la venta de su formato Trade App a Discovery Italia.